Es una foto tan amable que hasta el propio Sarnayev la había elegido como perfil en Twitter. La revista asegura que sólo pretende explicar cómo un estudiante prometedor cayó en el radicalismo islámico y en eso se centra el artículo. Pero la portada de Rolling Stones es de siempre una de las más cotizadas por las estrellas de la música, como Elvis, Madonna, Bono o John Lennon y Yoko Ono. Pero por ejemplo, con el reportaje que forzó la dimisión del jefe militar en Afganistán, Macrista, la revista aborda también temas mucho más serios. Ahora el alcalde de Boston sin embargo responde ¿A qué viene a hacerle un héroe? Es sólo un terrorista y no queremos ni oír hablar de él, ni le queremos en revistas, no queremos verle en ningún sitio. Y un familiar de una de las víctimas del atentado ¿Quieren enseñarle? Pues que le enseñen con esposas y su mono de preso cuando apareció ante el juez sonriendo y no como un chaval de 19 o 18 años que parece que está tocando en un grupo. Todos los grandes semanales norteamericanos lo han hecho, algunos incluso sin llegar a atacar a Obama le retrataron como talibán, justo al revés de lo que ahora hace Rolling Stones con un supuesto terrorista.